Bueno, pero no siempre solo salen justo en la semana que vamos a jugar contra ellos y sobre Zubimendi ha habido remores, no solo del Barcelona, sino de muchos equipos grandes porque es un pedazo de jugador y porque lo está haciendo fenomenal, además este año con el escaparate de Champions, ni te cuento, entonces bueno, no es solo la semana del Barcelona, son muchas semanas en las que hay mucho, o se habla mucho de Zubimendi y eso entiendo que es bueno para el club y para el chaval y no tengo ninguna dudas, el chico quiere estar en la Real Sociedad y seguramente el año que viene estará aquí con nosotros.